La primera reunión de socialización de un ambicioso proyecto vial en Norte de Santander y que está contenido en el programa de vías de cuarta generación. Se trata del proyecto entre Cúcuta y Ocaña, 420 kilómetros que serán ampliados en doble calzada. También contará con más de 15 viaductos y vías alternas que reducirán en un tiempo esperado de hora y media el trayecto entre la capital norte santandereana y la ciudad de Los Caro. Eventualmente llego yo por Altamira, Pamplona, eventualmente llego por Alto el Pozo, Ocaña, eventualmente llego yo por Malpaso, Abucaramanga y a la costa. Entonces, buena parte de ese tráfico se va a ver afectado por el pago de 11 mil pesos de un peaje que no va a utilizar la vía 4G. Quedaron definidas en el contrato de San Simón, estaban relacionadas con un estudio de la Universidad Nacional. Y ese tiempo que demoró realmente para todos fue complicado, pero se llegó a un acuerdo. Entonces, como decimos nosotros, efectivamente propusimos en el anillo vial una conexión natural para que los que vinieran de un lado, pues, vamos, eso es un tráfico afluente, digamos, de muchas direcciones para evitar precisamente accidentes. Según estimativos de la Agencia Nacional de Infraestructura, este proyecto tendría un costo de 1.4 billones de pesos y estaría concluido en unos seis años.